El gigante de Atacama La verdad es que impone bastante, se encuentra en el cerro Unita, que recibe este nombre porque es el único cerro que hay justo aquí, alrededor hay varias montañas pero hacen una especie de cordillera, este está completamente aislado, es un cerro especial. Vamos a comenzar el ascenso, a ver cómo es el gigante de Atacama desde cerca y vamos a hablar de las principales teorías sobre en qué consiste esta figura antropomorfa. Venga, acompáñadme. Bueno, hemos conseguido subir. La verdad es que el cerro Unita tiene una pendiente espectacular. Pero ahora mismo estamos dentro del gigante de Atacama. ¿Qué es el gigante de Atacama? La verdad es que no tenemos ni idea porque no se ha podido datar. No tenemos ni idea de la fecha en la que se trazaron las líneas, se retiraron las piedras que determinan esta estructura del gigante de Atacama. No lo sabemos. Tampoco se han encontrado vasijas alrededor o algún tipo de artesanía que nos pueda indicar qué cultura diseñó este gigante. Así que lo único que hay son hipótesis y son teorías. Para todos los gustos. Determinados arqueólogos señalan que dicha deidad representa a Tunupa Tarapacá. Tarapacá, no lo sabemos, un enviado de Pachacuti, en el ámbito del lago Titicaca, estaríamos refiriéndonos al ámbito de los incas. Otras teorías señalan que simplemente es un arte decorativo. A mí me parece algo completamente absurdo, como si no tuviesen mejores cosas que hacer aquí en el desierto, que hacer un gigante de 86 metros. Y bueno, mi teoría personal es que en realidad la gente que debió de encontrarse por este lugar consideró como sagrado el Cerro Unita un lugar donde realizar ciertas ceremonias, practicar determinados cultos y probablemente diseñaron el gigante de Atacama como la deidad a la cual adoraban. Es muy curioso. A mí esto me recuerda relativamente a las líneas de Nazca. Hay que tener en cuenta que en la parte que estamos ahora mismo, en el norte de Chile, este tipo de desierto es una prolongación al de la Pampa de Nazca, al de la Pampa de Jumana. Es una figura muy semejante a las que podemos encontrar en Nazca. Si hoy en día sobrevolamos las líneas de Nazca, nos vamos a dar cuenta que solo son visibles desde el cielo, solo son visibles mediante la avioneta que nos va a llevar. Excepto una figura en concreto, la que llaman la del astronauta, la cual tiene figura humanoide, una especie de escafandra, unas botas, unas especies de guantes, saludando. Esa figura, la del astronauta, se puede ver desde la llanura, ya que está trazada sobre una loma como la que estamos ahora mismo situada, un cerro. Por lo tanto, tanto el astronauta como otras figuras semejantes que se hallan igualmente en la Pampa de San José, muy cerquita de Nazca, como esta, el gigante de Atacama, podría representar de alguna forma la deidad a la que adoran, la civilización que se encuentra aquí para realizar sus ritos correspondientes, vigilándoles. Es decir, como si el gigante estuviese diciendo, eh, que estoy aquí yo, porque me podéis ver. En Nazca, si vemos, el resto de las figuras no se pueden ver, salvo el astronauta, salvo las figuras de la Pampa de San José, salvo el gigante de Atacama. Esa sería, para mí, la principal hipótesis. Pero bueno, como no existe ninguna hipótesis oficial porque no tenemos datos, no se sabe ni cuándo se hizo, ni quién se hizo, ni quién lo hizo, ni para qué se diseñó el gigante de Atacama, las hipótesis y las teorías son libres. En fin, vale la pena venir. Estamos bastante lejos de cualquier lugar donde el turista común suele ir. Yo he venido desde Calama, más o menos a unos 400 kilómetros del lugar en el que me encuentro ahora mismo. Pero vale la pena, vale la pena estar en uno de estos lugares icónicos del mundo del misterio. Dentro del cuerpo del gigante de Atacama, me despido de todos vosotros. Hasta pronto. Gracias por ver el video.